Había un temblor que se ha manifestado, se lo ha percibido de distinta manera en distintos puntos de la provincia. A ver que lo hemos detectado, hemos hecho las averiguaciones correspondientes a través de la red de defensa civil que tenemos, a través de los responsables de cada jurisdicción. Como les digo, se ha sentido de distinta intensidad. Y por suerte, hasta el momento no hay ninguna consecuencia, sobre todo de personas o de bienes. De todos modos, durante el día estamos atentos por si llega alguna novedad. En cuanto a que se puede haber generado alguna rotura, alguna grieta que pueda surgir, son datos importantes que tenemos que registrar.